Hoy iré a trabajar, y como siempre voy, caminaré las mismas calles Volver tarde al hogar, al cansado y sin nada a mi lado, sin otra vez Espero este sábado, volverme a emborrachar, te juro que no puedo hacerlo Ya sé que acabaré, en tus brazos arrepentido y llorando Por esta vida, la vida más triste que jamás soñé Quince amigos no son amigos Son compañeros de esta soledad No tengo nada por qué quedarme No marcho lejos, lo suficiente para matarme Y volverme a inventar